Vamos a hablar del video de la ex novia de Nicky Jam, es cosa que es poco habitual en este espacio, vamos a hablar de farándula, brujería y psicología. Muchas personas están ajenas a este tema, no saben de qué estamos hablando, quién es Nicky Jam, quién es su novia, pero eso es otra historia. Vamos a centrarnos en el video que es viral en el momento donde se ve la chica haciéndole como una especie de brujería virtual, que cosa porquería. Una especie de brujería virtual a Nicky y después pasemos a analizar algunas otras entrevistas que ha dado la chica y psicológicamente lo que se puede denotar desde allí. Así que vamos. Por favor, me voy con Nicky. Voy a echarle la miel mientras me barren aquí. ¿Van a traer el cepillo? Ahí está la parte que me gusta. La miel. En esta hora, en este momento, que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella. Que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla de sentarse, en silla de levantarse. Que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis, a Lézca Castellano. En esta hora. Últimamente, después que nos dejamos, se entregó el alcohol. Pero meta vicio. Él había dejado el alcohol y después que nos dejamos, lo volvió a agarrar de vicio, al parecer. Pero no sé si es por despecho, si es por los amigos. Por lo que está pasando. Voy. Decí. Ok, que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente, que no tenga ojo para más nadie, sino solo y únicamente para mí. Que Nick Rivera Caminero me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos. Que no deje de pensar en mí en un solo momento, que me extrañe, que se desespere por llamarme y por estar conmigo nuevamente. Ahora te voy a decir una cosa. Mirar los cambios del tabaco, ¿no? Ok, que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo. Que no tenga ojo para más nadie, sino para mí, que Nick Rivera Caminero solo piense en mí y no piense en más nadie, que solo se levante el miembro conmigo, que quiera estar conmigo. Te explico algo. Como ya vos a él lo tenéis trabajado, yo voy a echarle los tabacos a él al revés para que no se me crucen los conjuros. Yo creo que es por su amigo Lati. Pero le mete qué, chisme. Chisme y lo domina. Y cuando yo estaba, él lo trataba como un empleado. En cambio, ahorita que no estoy, lo trata como un hermano, le da más cosas, lo engañan, le quitan plata. Lo engañan, le quitan plata. Pero te voy a decir una cosa. Ese Larry, ¿cómo lo notáis vos? ¿En qué sentido? ¿Eres blanco, acuerpado? ¿Éres como blanco? ¿Cómo blanco? Sí, blanco, rellenito. ¿Acuerpado? Sí. ¿No es tan alto? Vamos a ver, no tanto como Nicky, pues. No, no, es más bajito que él, es más bajito. Sí. ¿Cómo lo notas a él? Falso. Falsísimo. Hermano, hermana, pero yo sé que es falso. Yo sé que, yo pienso que él y la genovia hacían brujería, hacían cosas para que yo me fuera corriendo a esa casa. Te voy a decir una cosa. ¿Y cómo podemos hacer para alejarle a Larry de su vida? Porque si no... Haciéndole... Haciéndole un trabajo de separación con un pote que yo preparo. Porque yo creo que a Larry se le aleja de su vida y él me va a buscar más rápido. Haciéndole un pote de separación. Eso lleva hasta pupú de perro, de gato, de gallo fino. Eso lleva, pues eso lleva pinguita de perro, eso lleva azufre, lleva, lleva pimienta voladora para que él salga. Para que ellos se de... O sea, se separan y te leen. Sí. Sí, para que ni que se dé cuenta de lo falso que es. A mí no me gusta. Al final uno le da publicidad a esos hombres. Ustedes todas quieren. Pero yo te voy a decir una cosa. Y que no me quede nada por dentro y que quede aquí entre nosotras. Este hombre en la cama no es muy bueno. Para darle... Para darle... Yo tuve que enseñarlo a hacer buen sexo oral, a hacer lo que a mí me gusta, porque el carajo no la da. Él tiene que saberlo. En la cama no es bueno. No. Yo creo que por eso son inseguridades. Quizás. Ok, que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojo. Vamos por parte. Lo primero que podemos ver es que la chica tiene principio de psicopatía. Ella es de las personas que dicen, si no está conmigo, no está con nadie. Y segundo, podemos denotar que es una persona que tiene rasgo de personalidad de victimismo. Es una persona que siempre se hace la víctima. Los demás siempre son malos. Ella siempre es a la que le hacen daño. Es la víctima. Y eso es un principio del victimismo. Vamos a detallar algunas señales de una persona victimista. Lo primero es que siempre quieren llamar la atención. En lugar de buscar ayuda efectiva o empatía legítima, los victimistas suelen despertar la pena en los demás. Normalmente el victimismo se origina desde la infancia. Cuando a los niños los padres los sobreprotegen demasiado, Entonces el niño entiende que internamente carece de las herramientas para solucionar él mismo los problemas. Entonces una forma de solucionarlo siempre es haciéndose la víctima. Como dirían en América Latina, la mosca muerta. Y número dos, las personas victimistas no aceptan sus responsabilidades. Y este punto en verdad conecta mucho con el punto anterior. En un conflicto, las personas victimistas en lugar de decir Si la verdad fue por mi culpa, yo trompecé contigo porque estaba mirando el teléfono. No, tú me viste en el teléfono, ¿por qué no me esquivaste? Yo venía conversando con mi mamá que está enferma. Buscan siempre la forma de hacer al otro sentirse culpable en lugar de asumir la responsabilidad. Si de verdad estuvo mal de parte mía, yo venía en el teléfono, no volverá a pasar, no pasa nada. O sea, escúchame cualquier cosa que tengamos que solucionar, lo solucionamos. No, siempre buscan hacerse la víctima. Y el tercer punto, acusan a otras personas de sus desgracias. Todos conocemos a una persona que no importa lo que le pase. Bueno, todos tenemos un poquito de eso. Que normalmente acusamos al gobierno de las cosas malas que nos pasan. Pero las personas victimistas se van al extremo. Todos, como les decía, conocemos una persona que no importa lo que le pase, siempre es culpa de otro. De los papás, de su ex esposo, de los hijos, de quien sea. Pero siempre busca una excusa para culpar a los demás por las cosas malas que le pasa a ella. También, esas mismas personas son las que, por ejemplo, se dieron un pequeño golpe, exageran el dolor más de lo que realmente es. Aunque muchas veces nosotros sabemos que por una cosita sencilla, quizás un golpecito que te diste en el dedo miñiqui, no haga que tú dejes de hacer una responsabilidad que te tocaba. Porque caramba. Pero sí, normalmente esas personas hacen ese tipo de cosas. Y también algo que suelen hacer es hacernos creer que ellos hicieron todo lo correcto para solucionar el problema. Pero que lamentablemente la solución no está a su alcance. Así que, por favor, hazlo tú o busca a otra persona. Y otro punto que tenemos es el rencor. Algo que no pudimos ver en este video, pero sí está en unos cuantos videos que he visto en TikTok. Es que la chica habla de un tal Miguel. Me parece que era el esposo de ella o su novio antes de Nikky Jam. De que ella quiere que le hagan brujería para que pague todas las cosas que él le hizo. Ese es un punto importante. La mayoría de las personas victimistas, algo que va de la mano con ellos es la falta de capacidad de perdonar. Siempre son rencoristas. Y buscan la forma de vengarse. Y otro punto importante también, falta de confianza. La mayoría de las personas victimistas suelen pensar que todo el mundo está en su contra. Que eso es algo que también pudieron ver en el video que les puse. Que el señor amigo de Nikky está en su contra. Que ella entendía que ellos no la trataban bien. Que siempre veía algo. Porque sí, necesitan creer que el mundo está en su contra. Bueno, y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo una persona puede dejar de ser victimista? Aunque es difícil, pero porque si tú tienes mucho tiempo ya metido en el papel del victimismo, es muy, muy, muy difícil. Tendrías que poner muy, 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 pero mucho de parte tuya para que puedas solucionar eso. Y obviamente tendrías que ir acompañado de buenos profesionales en el área. De lo contrario, tiempo perdido. Y ya para terminar con la novia de Nikky. Esa señora se le ve que tiene rasgos de psicopatía. La señora tiene muchísimo ego, dependencia emocional, también dependencia económica. Porque en el mismo video pudimos ver que ella dice que Nikky ni siquiera la satisfacía bien en el acto sexual. Entonces tú te preguntas por qué ella quiere estar con él. Dos cosas, sonido y dinero. Pero hay algo bueno, andar con un famoso, dímelo a mí. Pero sí, la señora, podemos ver que tiene un vacío emocional y es obviamente derivado de un mero materialismo. También se le ve. Pero sobre todas las cosas, es una persona muy mentirosa. Porque pudimos ver todo el papel de víctima que intentó hacer en Instagram preguntando, ¿Qué es peor, que te hackean el teléfono o que te divulguen esto o aquello? Siempre buscando la forma de victimizarse. Pero en conclusión, es una persona negativa. Como dicen actualmente, es una persona tóxica.